Los chinos son trabajadores formidables y empleados maravillosos. Es admirable lo que ha logrado China. No ha salido de la pobreza gracias a tomar prestado el dinero de Europa como hizo Estados Unidos. Era una nación muy pobre que ahorró la mitad de sus ingresos siendo pobre. Fue increíblemente admirable e increíblemente efectivo. Tienen un sistema muy fuerte y el gobierno chino intenta de verdad ayudar a sus negocios. Al contrario de lo que ocurre en la India. Lo que me gusta de China es que tienen algunas compañías muy sólidas que todavía cotizan a precios bajos. El problema de los chinos es que les gusta apostar y que de verdad creen en la suerte. Eso es estúpido. A los precios actuales, un inversor chino inteligente lo haría mejor invirtiendo en China. El sistema de permisos chino es totalmente diferente de los Estados Unidos. Si los chinos quieren hacer algo, simplemente lo hacen. Si los chinos de Estados Unidos. ¡Atenciao! La distancia de los chinos.